¿Se está despidiendo? ¿Es verdad? Bueno, como sea. Pero esta vez Manuel me va a escuchar. Porque con esto nos ha ofendido a todos. Cálmese, don Mario. ¿Nos vamos o nos quedamos? Doctor. Buenas. No pudimos hacer nada. Sufrió muerte cerebral. Lo mataron. Pero felizmente el muchacho resultó apto para donar sus órganos. ¿Quién iba a decir? Después de todo, al menos hizo algo bueno. Bueno, doctor. Gracias por todo. Permiso. Hasta luego. La camioneta se queda escondida hasta que te diga lo contrario. Ya sabes cuál es el objetivo. No sabe las ganas que tengo de verle la cara de Orón suplicándome la vida. Pero vamos a tener que enamorar un poco. En su casa hay unos tombos afuera, vigilando. Lógico. Deben estar muertos de miedo esperando que vaya a matarlos en la noche. Y te apuesto que Estrella quiere salir de Lima hasta que me atrapen. Pobrecita, nunca va a viajar. El chivo imbécil de Kevin debe estar asustado, llorando todo el día, temblando. En algún momento tiene que salir y tú aprovechas. ¿Estás seguro que el pata que te va a ayudar es de confianza? Seguro. Él solo quiere cobrar su plata y además es mucho mejor manejando que yo. Un plomazo en su cuero. Aunque me gustaría tomar mi tiempo, ¿sabes? Demorarme. Fijarme en los detalles. Solamente liquídalo. Eso es lo importante, no importa cómo lo hagas. Y que Emilia no se entere. Ya tengo suficientes problemas con sus tonterías. La enfermera está mucho más loca que yo. Tú me has hecho daño y yo también. Ay, qué amor. Ay, qué amor. ¡Bravo! ¡Bravo, buenísimo, Sabrina! ¡Sabrina! 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 ¡Manuel, ya basta! o vas a sacarse a esa mujer del escenario o voy yo en el saco de los pelos. Anuchi, por favor, déjala cantar. Además, está recontra inspirada. A ver, por favor, la fiesta se terminó. No, 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 no puede ser. ¡Por la Santísima Cruz de Motupe! Sabrina Gómez, está detenida. Motu sigue grabando hasta el final como los músicos del Titanic. Bueno, ahora se viene la mejor parte. ¿El postre? No, yo ya no puedo comer un bocado más. De verdad, estoy llenísima. Yo tampoco. Qué bien es un barril sin fondo. Nunca se llena. Bueno, bueno, voy a pedir mi postre. Esta ha sido una de las noches más bonitas y más tranquilas que he pasado en mucho tiempo. Como ustedes me siento en familia. Como si hubiera encontrado mi lugar en el mundo. Perdón. No, no quiero hacerte sentir mal. No, no, no. No es tu culpa. Yo soy una tonta. Acabo de malograr una noche perfecta. No, la culpa ha sido mía. No sabía que esta salida iba a confundir las cosas entre nosotros. Julio, tú has sido muy claro conmigo. Y yo entiendo que necesites tiempo, que todavía no estés listo. Pero algún día... Nicole, perdón, pero yo solo puedo ser tu amigo. No puedo ofrecerte nada más. Yo sé. Y te juro que he intentado negar lo que siento. Pero no puedo. Es demasiado fuerte. Yo estoy enamorada de ti. Y cada día más. Bueno, es la última oportunidad de pedir su postre. Yo no convido, por si acaso. Todavía me falta una canción. Un momento. Un momento. Jeffrey Vega, usted también queda detenido. Por favor, déjela terminar. A ver, por favor, me apaguen las cámaras. No importa. Nuestra carrera se ha cerrado con broche de oro. Sabrina Gómez, Jeffrey Vega, ustedes están detenidos por... Sabemos. Sabemos perfectamente por qué. Por favor, espóselos. Gracias, Sabrina Gómez, gracias por su cariño, por sus aplausos, por darme los mejores momentos de mi vida. Solo les pido una cosa. Acuérdense de mí. De lo feliz que los hice. Acuérdense de mí. El olvido, el olvido es peor que cualquier cárcel, por favor, no me dejen caer en el olvido. Un aplauso para la mejor cantante de cumbia de este país, para su reina. ¡A su diosa! ¡A su diosa! ¡Vamos, llévenselo, que esperen! Estuviste. Ojalá. ¿Qué dijimos?